Tiene la palabra la diputada Lospenato. ¿Qué tal, presidenta? Bueno, efectivamente nosotros demoramos un poco más en enviar nuestros aportes en el día de hoy, porque los venimos enviando desde el primer momento, inclusive antes de la primera reunión, cuando recibimos el primer borrador de la presidencia, ya hicimos nuestros aportes por escrito, que después compartimos con todos los miembros de la comisión, porque como usted entenderá, no es lo mismo en el acuerdo de un interloque de 116 diputados, ¿no? Cuando uno tiene que resolver con 5, con 10, con 20, es mucho más fácil que resolver con 116. Hicimos un esfuerzo muy grande en el convencimiento, como explicaba el diputado Toneli, de que tenemos que avanzar y tenemos que hacerlo con el mayor grado de consenso posible. Estoy de acuerdo con la metodología que propuso la diputada Camaño, de que vayamos leyendo y revisando cada uno de los artículos, y me parece muy importante también destacar algo que dijo la diputada Camaño en relación a la hoja de ruta, porque la hoja de ruta es lo que se acordó en la labor parlamentaria, y lo que de alguna manera fue la instrucción que recibimos usted y yo, que estuvimos presentes, de todos los jefes de bloques parlamentarios. Y entre esas instrucciones estaba muy claramente expresado, porque lo pidió el diputado Ramón, porque lo pidió los dos diputados de los bloques de izquierda, también lo pidió juntos por el cambio, pero lo acordamos todos y lo acordamos con el presidente de la Cámara, que en las sesiones se iba a habilitar una presencia mínima proporcional de los bloques y de los jefes de los bloques, que eran lo que pidieron todos los bloques de la Cámara, porque la verdad que hay que decirlo que esto no es que fue una propuesta nuestra, de hecho, inició este pedido el diputado Ramón. Y me parece que eso, en algún lugar, si bien es cierto, y entiendo el tema de que este sea un protocolo que regule sesiones remotas, de hecho, así lo había manifestado la diputada Martínez, está claro que el sistema va a ser el mismo, estemos donde estemos, esté una persona sentada en el recinto, o esté en su casa, en su provincia, o en su legislatura, donde sea que esté, va a utilizar el mismo sistema. Pero también es cierto que estos acuerdos de labor tienen que quedar plasmados en algún lugar, si no los ponemos en el protocolo, tal vez en la nota de elevación a la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, pero me parece que hay que ser muy claros respecto a lo que fueron los acuerdos, porque justamente un esfuerzo muy grande del presidente de la Cámara para acercar posiciones que quiero validar, digamos, reivindicar. Cuatro horas y media de reunión con todos los jefes de bloque para alcanzar un acuerdo que incluía las cosas que hemos mencionado a la vez anterior, que esta comisión iba a emitir un protocolo, que este protocolo iba a ser tratado y despachado de manera presencial, cosa que va a suceder en el día de hoy, esperemos, en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, que de esta manera se iba a habilitar, mediante una reunión de jefes de bloque que sucederá mañana, al presidente a dictar una resolución que, en interpretación del artículo 14, convoque a la reunión de manera remota, pero que se incluya como primer tema de esa reunión la aprobación, la ratificación de este protocolo, y decíamos, esta es la mayor garantía, que tres cuartas partes voten este protocolo, de que no vaya a haber judicialización alguna respecto a todo lo que se resuelva después, porque está claro que la voluntad política más mayoritaria que tiene contemplada nuestro reglamento se manifiesta para decir que estamos de acuerdo con sesionar de esta manera y que todo lo que emitamos va a ser válido. También hubo acuerdo en que esto no era una reforma del reglamento, sino un protocolo temporal, y la temporalidad tiene que estar muy bien expresada, porque fue parte central de destrabar este acuerdo. Esa temporalidad el presidente la propuso en 30 días y mientras dure, digamos, el aislamiento social preventivo y obligatorio, y si este aislamiento se resolviera dentro de 10 días, cosa que parece muy poco probable, claramente deberían volver las sesiones presenciales, todos podríamos viajar, venir y cumplir con nuestra función. Pero también previmos que esto puede no suceder, y como decía la diputada Camaño, es posible que esta situación se extienda en el tiempo, ojalá que no, pero que las condiciones sanitarias se empeoraran, en cuyo caso fuera necesario, y ahí también se acordó que esto iba a ser resuelto por un acuerdo de la labor parlamentaria, y la discusión estuvo sobre si ese acuerdo tenía que ser de la totalidad de los miembros de la labor parlamentaria, o si tenía que ser de, nosotros decíamos, inclusive flexibilizar dos terceras partes, representar dos terceras partes de los miembros de la labor parlamentaria, no tenemos ningún problema que la regla sea la totalidad, de hecho nosotros decíamos, tal vez flexibilizarla para evitar el efecto bloqueo de las minorías, que es una cuestión técnica, pero que los que trabajamos en estos temas, o vicio de politólogos sabemos, cuando uno pone las reglas del consenso absoluto. Pero me parece que esas son las reglas básicas que están, que están en el acuerdo, que están en la versión taquigráfica de una larga, ardua, trabajosa reunión de la labor que dirigió el presidente para conseguir estos acuerdos, entonces tenemos que encontrar la forma que nuestro trabajo refleje esos acuerdos políticos, puede ser en el texto del protocolo, puede ser en una recomendación que sea votada hoy, también en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, pero me parece muy importante para manejarnos con la absoluta tranquilidad, franqueza, pero sobre todo, como lo venimos haciendo, como propuso el presidente Massa, respeto de los acuerdos políticos, y ese esfuerzo se tiene que ver reflejado hoy en lo que sancionemos en nuestra comisión.